Pará, entonces vos me estás diciendo que posiblemente entre mi mamá y tu papá pasó algo. Bueno, él siempre fue muy mujeriego. ¿Me estás queriendo decir que tuvieron como una relación? No lo sé. Yo lo único que sé es que le encantan las mujeres y de todo tipo. Sí, vos sabés que mi mamá es muy enamoradiza también. No, no. Son las preferidas de papá. Mira, no quiero asegurar nada. Ojalá esté equivocada. Ojalá. Acá. ¿Ves? Y entonces le dijo esto y... ¡Hola! ¡Hola, abuela! ¡Qué suerte que viniste! Sí, sí. Sí, vos siempre nos contás historias tan lindas. Sí, sí, pero hoy no vengo a contar historias. Hoy vengo a crear historias. Por eso traje todos estos lápices de colores. Porque dibujar es mucho mejor que mirar televisión. Porque... A ver, a ver si les explico. Porque cuando uno... Uno crea un sueño, pone en marcha la imaginación. Entonces, esa imaginación empieza a hacer, a hacer, a hacer, a hacer, a volar, a volar, a volar, a volar, a crear. Entonces, hace cosas que ningún otro chico conoce. A mí me encanta dibujar. ¿Querés que te muestre alguno de mis dibujos? Sí. Espera que traigo mi cuaderno. Bueno. Qué distinta que sos a la abuela Lorenza. La abuela Lorenza no es tu abuela. La abuela Lorenza es tu bisabuela. Lo que pasa es que es una señora muy viejita, muy viejita, muy viejita, que quiere parecer joven para decir que es tu abuela. Pero no es tu abuela. Porque la única abuela tuya soy yo. Abuela. Abuela. El otro día me puse a pensar, ¿no? Qué rara que es mi familia. ¿Por qué decís eso? Y porque durante mucho tiempo me dijeron que mi mamá estaba muerta. Y el año pasado Papá Noel me la trajo como regalo. Bueno, menudo regalo te trajo, ¿eh? Y también me dijeron que mi abuela estaba muerta. Y Dios me las trajo disfrazadas de monja. Ay, bueno. Otro menudo regalo. Sí, pero abuela, en la casa de las otras chicas no pasa eso. Bueno, pero a lo mejor la casa de las otras chicas a vos te parecen normales y no son normales. Porque, bueno, porque les falta pasión, locura, les falta amor, les falta, no sé, equivocarse. Y volver a empezar. Pero nosotros no. Nosotros ya estamos vivos, vivos. Y podemos empezar siempre. Aunque nos hayamos equivocado mucho. Abuela, ¿por qué desapareciste tanto tiempo? Catalina, vos sos muy chiquita para entender esas cosas. Pero lo que sí tenés que aprender es que uno persigue sus sueños. Pero claro, en el camino van pasando cosas y uno hace lo que puede. Y bueno, tu abuela pudo hacer nada más que esto. Ah, no, pero mis sueños no, ¿eh? Mis sueños están intactos. Mis sueños están acá, 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 acá. Están exactamente donde los dejé. Ahí. ¿Vos creés que tu papá sabe algo de mi hermano? Nunca hablé mucho con mi papá. Nunca tuvimos buena relación, como vos sabrás. ¿Y con tu mamá hablaste algo de eso? No. Nunca hablábamos con ella de los Venegas. Imagínate que, habiendo sido tu padre quien destrozó nuestra familia, tu apellido no era bienvenido. No, claro, claro. Sin embargo, yo soy de la idea de que con las vueltas de la vida, padres e hijos se encuentran. Solamente hay que saber buscar. Yo también estoy buscando a mis verdaderos padres. ¿Cómo? Sí. Yo soy adoptado. Ahora, con todo lo que me decís, me pregunto, ¿quién fue capaz de separarnos? ¿Quién? ¿Quién? Yo siempre creí que había sido Dios. No, no. Esto fue alguien bien terrenal. Alguien que quiso causarnos un daño, que quiso lastimarnos, que quiso separarnos. Alguien que tomó determinaciones por nosotros, sin pensar en las consecuencias. Pero no puedo saber quién. No puedo entender quién fue el culpable de mi tristeza. No lo puedo entender. Y de la mía. Estás hermosa. Igual que siempre. Linda. Sensible. Vulnerable. Teníamos muchas cosas para hablar. Cuando... Cuando vos te fuiste... ¿Qué pasó? Yo... Yo tengo algo muy importante que decirte. Era lo que te iba a decir ese día, el día que no te encontré. Bueno. Pasaron 20 años. Me parece que es un buen momento para que me lo digas. ¿No? Mirá vos, la verdad que me sorprende lo que me decís. Yo me acuerdo que... había ido de viaje con papá, lo acompañé a él, y volvimos por la muerte de mamá. Había nacido mi hermana y... Bueno, nos recibió prácticamente... lo del funeral. Y ahí... Bueno, ¿estaba más ahí también? Sí, claro. Sí, por supuesto. Pero... Ahora pienso... Y sí, yo la vi... a la tía Consuelos con un bebé. Pero claro, nunca me pregunté por tu historia. Estaba con mucho dolor. A mí nunca me lo ocultaron. Yo... Yo... siempre supe la verdad. Mamá no podía quedar embarazada. Me adoptaron y bueno, al tiempo, sí quedó embarazada. Sí, sí, pasa. Eso pasa, normalmente. Al menos tuve una... una buena misión. Pedí a Lola. Bueno, no digas eso. Consuelo te adoraba. Era su debilidad. Mucho más que Lola, te digo. Sí, pero... yo crecí con la idea de que mi madre biológica nunca me quiso. Y esa es una asignatura que tengo pendiente todavía. ¿Y por eso la estás buscando? Permiso. ¿Terminaste, mi amor? Sí, tengo muchas cosas para contarte. Bueno, yo me tengo que ir. Nos vemos después en casa. Bueno, gracias por acompañarme. Las cosas cuando se comparten se hacen menos duras. Ya sé que ponés esa cara. A vos te cae mal, pero te digo, pasó muchas. La verdad que es un pobre tipo. Sí, bueno, disculpame, todo el mundo tiene problemas y no sale así como salió él. Pero realmente, tuvo muchos problemas. Sí, bueno, ¿y vos, mi amor, qué? ¿Y vos no tuviste problemas por tener el padre que tenés esa basura como padre? ¿Eh? Ese día yo estaba llena de ilusiones. Yo quería estar con vos. Nada más que con vos. Solo con vos. Y no me importaba, no me importaba lo que dijeran, no me importaba nada, no me importaban las consecuencias, no me importaba nada. ¿Tienes que te diga algo? Sí. A mí tampoco me importaba nada. Después, durante estos 20 años, yo te imaginé al lado de Dios. Yo estaba segura que no te ibas a enamorar otra vez. Juana, la única mujer que tuve en mi vida fuiste vos. en mis manos solo hay memoria de tu piel. Nada más. Yo siempre supe que sería así. Pero... ¿Ahora te pasó lo mismo? Vos no te comunicaste conmigo y yo me cerré, me cerré a todo, me cerré a los afectos. Y apareció alguien en mi vida, alguien que me ayudó que me ayudó a recuperar mi autoestima. Yo estuve a punto de casarme con esa persona. Es lógico. Digo, yo no podía pedirte que sigas aferrada a mi recuerdo, ¿no? No era justo ahí, justo ahí. Y no quiero interrumpir tu felicidad. No, 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 espera. No, 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 quiero que sepas eso, nada más. No quiero ser un obstáculo a tu felicidad. Yo ya dediqué mi vida a los demás, estoy en función de otros. Es así, me tengo que resignar. No, y para que seas feliz, yo estoy seguro que me tengo que ir. No, 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 no. Juana, Juana, es así. ¿Me esperás, por favor? Por favor, por favor. Yo te escucho, yo te escucho, pero vos tenés que entender que yo ya me voy a ir. En pocos días viajaré a África, y hay gente que me necesita, ya no tengo nada que hacer. Yo te necesito, yo te necesito. Déjame decir. Lo nuestro fue imposible, Juana. Sí. Yo sigo siendo un sacerdote, y vos sigues siendo el amor inalcanzable. Gracias. Gracias por decirme la verdad. No, 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 no. No, no. No. No quiero ilusionarme más, ¿sabes? No, no, no. A mi edad, duele cada vez más. No, quedate, quedate conmigo. No me dejes otra vez, quedate. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. Quédate conmigo. No me dejes. no me dejes. Adorio. 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 No te vayas. Me traiga. Me traiga. Me traiga. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Quédese tranquilo, señor Venegas, está en buenas manos. Todos hacen leña del árbol caído. Todos disfrutan de lo que me está pasando. No. Bueno, si de algo le sirve, acá llamaron muchos periodistas, pero fue mi orden que nadie diga nada. ¿Ah, sí? Uh-huh. Usted hizo eso por mí. ¿Y por qué, doctora? Porque es muy feo ver cómo atormentan a una persona tan prestigiosa como usted, cómo disfrutan de verlo caer. No, yo creo que muchos se van a sorprender de lo recuperado que va a estar. Yo le agradezco su actitud, pero ¿quién le dijo que yo estoy caído? No. Esto es para mí una vacación. Apenas un entretiempo, nada más. Bueno, si depende de mí, su vacación va a ser más corta de lo que muestra. Muchos se imaginan, le guste a su familia o no. Usted va a salir muy pronto de esta clínica y totalmente renovado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias. A pesar de todo, gracias por devolverme sus besos. Gracias. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Te amo. Quiero verte feliz. Quiero verte feliz.